Saludos, el nuevo Pikmin 4 será lanzado para la Switch en el 21 de julio. Pero, ustedes ya quieren probar el nuevo Pikmin 4 en la Switch. Hay una nueva demo disponible de este juego. Les recomiendo instalarse ya. Recuerdo que anunciaron el nuevo Pikmin 4 en el Nintendo Direct. Del año pasado. Sobre todo, he visto que en Pikmin 4 pueden hacer su propio avatar. Que sea igual al Capitán Olimar. Pero miren nomás, que juegazo. Un Pikmin de hielo. Esto es algo que nunca he visto en mi vida. Y este WTF. Yo diría que estará muy chévere. El nuevo Pikmin 4. Cultiva criaturas de aspecto vegetal, conocidas como Pikmin. Y guíalos a través de una encantadora expedición. Veamos todo lo demás. Pueden canjear un cupón. Para juegos de nintendo switch. Para que se puedan conseguir este juego. Y pueden obtener puntos de oro adicionales hasta el 23 de julio. El juego tiene la clasificación B. Para mayores de 12 años. Con travesuras cómicas y violencia de fantasía. Reservé en el juego antes de su lanzamiento. Que Pikmin 4 cuesta. $1,399 pesos. O si quieren. Para probar el juego. Descarguen su demo. En este caso. Yo lo haré de una vez. Para ver como me siento. Jugando al Pikmin 4. Adelante. Ahora veamos como va la descarga. Miren. Nomás da demo de Pikmin 4. Es una chulada. Veamos como se va descargando. Sé que tardará mucho en descargarse. Y ustedes. ¿Ya probaron el Pikmin 4? ¿Qué es el auténtico? ¿O probaron su versión de prueba? Comenten sobre esto. Y vengan a dejar sus likeazos. Con el dedo meñique en este video. Si ustedes son unos grandes fans. De los juegos de Pikmin. Con ustedes. Soy Glyn Luchel. Nos vemos. Nintenderos de Latinoamérica. Me despido. Y algún día quisiera jugar. Al auténtico Pikmin 4. En la Switch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!